¡Hola! ¡Diversumbre! Bueno, pues ya estamos preparados aquí para colaborar con el Banco de Alimentos Nos han dado unos petos y unas bolsas que tenemos que repartir a la gente para que colaboren con lo que ellos puedan Vamos a ver qué tal se nos da ¡Algante! ¡Vamos a ver! ¡Final! ¡Final! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Vamos a ver! bueno chicos como vais está colaborando la gente es fácil bueno vamos a seguir ¡Gracias! 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 Bueno, quedo haciendo un descanso y contarme qué tal está siendo la experiencia. Bien. ¿Sí o qué? Sí. ¿Estás dando muchas bolsas? Sí. ¿Y tú, Blanca? Muchas bolsas no gastas. Porque serán pocas. ¿Y tú, Abel, qué te cuentas? Estoy comiendo. ¡Gracias! ¿Estás dando un poco? ¡Uh! ¡Unaобще! ¿No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!